TAYANGA 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 para mi Es mi Mi pasión Es algo indescriptible es tan sagrada mi tierra que me duele todo lo que está sucediendo en ella pero me recreo mucho en los bellos recuerdos observándola cada vez que voy observar su iglesia esa iglesia por donde pasamos todos donde nos bautizaron donde hicimos nuestra primera comunión algunos decidimos unos tagangueros aunque estemos por fuera decidimos retornar a ese lugar de origen para casarnos con nuestras compañeras cada vez que voy ir a los jancones de pesca y compartir con mis hermanos pero me da tristeza acciones como esta una vez fui y después de visitar a los hermanos pescadores en Genemaca me enteré que capitanía de puertos con sus botes con unos motores fuera de borda potentísimos habían roto habían averiado un transmayo parece muy triste esto las lanchas deben de pasar 200 metros distantes y ellos pasaron por todo el medio de la boya del calado del chichorro que es donde nosotros amarramos donde está la boya del transmayo en la playita no hay 200 metros no lo hay entonces si el estado daña el estado paga yo no estoy en contra del turismo no, no es bueno que llegue el turismo pero que sea controlado cuando hay un turismo controlado yo creo que parte del control es darle información al turista que está en un pueblo con costumbres y tradiciones netamente pesqueras estimo que con esa información el turista puede puede llegar y obviamente dice hombre vamos a respetar y no sucedería lo que ustedes van a ver en estas imágenes nunca logré imaginar que nos iba a suceder con esta información ¡Suscríbete! No se metan ahí ahora que se cuentan todas Entonces disfrútense este video Y un abrazo fraternal taganguero para todos Y le pido que quiera verdaderamente ayudar a mi comunidad Luchar por nuestro pueblo Le pido con el corazón que ponga de manifiesto y en primer lugar Que somos un pueblo de pescadores Con costumbres y tradiciones ancestrales pesqueras Gracias Manuel Celestino y Andrés ¿Saben que cuando llega el mal llamado progreso? Nuestra definición sube Y eso es lo que está pasando Y a mi hermano y a mi familia no pueden pagar los recibos Y en la casa de mi abuelo Donde estaba la casa de mi abuelo con los humanos Y en una biblioteca Manuel Celestino y Andrés Sentados en el cerro Se debatían entre ir a estudiar o a pescar carajuelos Andrés el más grande de los tres Cargaba nylon y anzuelos Celestino, trozo de pan Y Manuel los libros y el miedo Unidos Unidos Para lo que fuera Para elevar cometa o lanzarse en carros de balinera Puntitos Así en la estadial No se había visto jamás una amistad Como aquella Hacia genemaca los trenes Huían por el sendero Y arropellaban Para tumbar Algunos higos En el cerro Entre el olor A pija y mar Y las fragatas En el cielo Fueron creciendo Como a su vez A aquel pueblito En su sueño Manuel tras el amor Se fue a tierras lejanas Para defender Las costumbres del pueblo Celera se preparaba Y Andrés Ambostando a la pesca Se quedó en su tagangano Formó un hogar Y hoy tiene diez hijos Con su novia de infancia Que partió con los años Y llegó a su tierra Pero nada en control De lo que fue a su hogar Lo más vendieron Por no poder pagar No hay deudar Y hoy hay discoteca En su lugar Para el viejo cementerio A llevar flores A sus padres y al amigo Que un día vio marachar Y lo triste de todo Es que fue su hermano Y el viejo la misión Contra él Le levantó su mano Vio que Andrés Hoy no tiene Dónde pescar Por su edad En los hoteles Trabajo No le da No le da Gracias 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 Gracias